Campaña contra nuestra Fuerza Armada. Elecciones del 6D serán bajo amplio control de la FAN. Rocío Sanmiguel, director de Control Ciudadano. ¿Esta señora es especialista de la Fuerza Armada? No. Voy a decir algo, ya va. Si yo me caso con un médico, ¿yo soy especialista en medicina? No. No, ¿verdad? Si yo me caso con un científico, qué sé yo, astronauta, ¿yo soy astronauta? No. ¿No? Ah, pero este señor sí se lo cree. Este señor sí se lo cree. Y después sale un general de división retirado de aquel grupo, ¿se acuerdan el Frente Ibañez Mato? El señor general Gonzalo García Ordoñez. Este es el nacional. Una campaña contra la Fuerza Armada. Todos los días, todos los días, los acusan de todo. Mientras ellos hacen eso, ¿qué hacía nuestro general en jefe Vladimir Padrino hoy? Estaba aquí en Maturín, junto al pueblo, con una gran jornada de atención, más de 6.000 atendidos y atendidas, mujeres y hombres. Fueron atendidos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Mientras ellos van por un lado, nosotros vamos por el otro. Por eso nosotros vamos rumbo a la victoria y ellos van rumbo al... fracaso. Gracias. 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 Gracias.